Muy buenas, soy Borja Girón y en este vídeo voy a enseñarte a programar hilos en Twitter utilizando la herramienta de Metricool, con la versión gratuita es más que suficiente. Hacemos clic en planificación, crear nueva publicación, aquí elegimos Twitter únicamente y pegamos nuestro tweet. Este, por ejemplo, lo he creado con ChatGPT y he contado cómo poder crear este tipo de tweets automáticamente gracias a ChatGPT en la comunidad de emprendedores donde comparto tips mucho más productivos para publicar un montón de contenido en muy poco tiempo. Bueno, el caso es que he creado esta publicación con ChatGPT y la he publicado por aquí, la preparo. Entonces aquí me dice que el número máximo de caracteres permitidos es de 280, por tanto no puedo publicar esto. Aquí lo que tengo que hacer es elegir la fecha de publicación, por ejemplo el día 29, y le damos a crear hilo. Automáticamente detecta los párrafos porque lo he separado por párrafos y me dice crear un tweet para cada párrafo, perfecto. Y lo que ha hecho es crearme este tweet con el formato hilo donde enumera en cada situación, en cada párrafo, el contenido. Ahora mismo lo único que tendría que hacer es clic en guardar y lo he preparado para el día 29 y ya sale por aquí. Es el mismo que he preparado para el día 28 para hacer esta prueba. Así de sencillo es publicar y programar un tweet en formato hilo que he generado gracias a ChatGPT y que además es potencialmente viral. Si quieres saber cómo lo he creado y cómo puedes crear tú este tipo de tweets, de publicaciones, únete a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com barra comunidad. Te lo dejo en las notas del episodio. Un fuerte abrazo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias.